¡Qué noche tan tranquila! ¡Iría que demasiado! ¿Qué dices, Robot PJ? ¿Ninja Nocturno está haciendo de las suyas? PJ Masks, ayudadme, por favor. Ninja Nocturno está intentando robar un pergamino antiguo de la pagoda. ¡No, si yo puedo evitarlo! ¡Tenéis que venir ahora mismo! ¡Adelante! ¡Venga, PJ Masks! ¿Por qué tardáis tanto? ¡Chicos! ¡Esto no me da buena espina! ¡Más nos vale tener cuidado! ¡Genial! 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 ¡Cuidado! ¡Más adelante hay un obstáculo! ¡Genial! ¡Cuidado! ¡Más adelante hay un obstáculo! ¡Así se hace! ¡Cuidado! ¡Más adelante hay un obstáculo! 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 ¡Genial! ¡Cuidado! ¡Más adelante hay un obstáculo! ¡Ten cuidado, gatuno! ¡Esas plataformas bajan cuando saltas encima! ¡No olvides saltar rápido de la plataforma antes de que se hunda! ¡Recoge todas las gemas que puedas! ¡Consigue todas y desbloquea una recompensa! ¡Así se hace! ¡Menudo muro! ¡Usa tu super salto gatuno para saltarlo! ¡Para hacer un super salto gatuno, pulsa saltar una vez! ¡Y cuando estés en el aire, púlsalo de nuevo! ¡No puede ser! ¡El camino se divide en dos! ¡¿Cómo puedo saber qué camino tomar?! ¡Orejas gatunas! ¡Sé por dónde ha ido! Hay un amuleto cerca de ti ¡Compruébalo! ¡Ten cuidado, gatuno! Estas plataformas bajan cuando saltas encima Tienes que saltar rápido de ellas O quedarte encima si quieres bajar ¡Así se hace! ¡Sí! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. ¿Estás ahí, Gecko? Gracias por ver el video. ¡Detecto un amuleto especial cerca! ¡Estate al loro para conseguirlo! ¡Buen trabajo! ¡Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros! Tenemos que abrirla o no podremos seguir. Presiento que las piedras son símbolos de monos y están relacionadas de algún modo. ¡Hay algo en el camino, pero no puedo volver ahora! ¡Súper músculo sudeco! ¡Esto está chupado! ¡GENIAL! ¡Y ahora daos prisa antes de que vuelva a subir y bloquee el camino! Gracias Así se hace Aquí el viento sopla más fuerte, buhita Pulsa más rápido para atravesarlo Necesito la ayuda de mis amigos Sigue recogiendo gemas Consigue todas y desbloquea una recompensa Hay un amuleto cerca de ti ¡Compruébalo! ¡Buen trabajo! Los PJ Masks ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Qué cámaras? Llevo meditando aquí desde la mañana No he hablado con vosotros en todo el día ¿Qué? ¿Los PJ Masks? ¡Ninjalinos, atacad! ¡Super escudo de Gecko! ¡Plumas de búho! ¡Esto no es lo que hemos practicado! ¿Qué ha sido eso? PJ Masks, ayudadme por favor Ninja Nocturno está intentando robar un pergamino antiguo de la pagoda Monkey Goo Monkey Goo ¿Los has hecho venir con tus trucos? Estoy lejos Estoy a tu lado Y no me puedes atrapar Soy Monkey Goo ¡Mono malo! ¿Qué hace esta cosa? ¡No, no toques eso! ¡Mono malo! Superclepto gatuno Superselto gatuno Supercelto gatuno Supercelto gatuno Supercelto gatuno ¡Vamos! Monkey Who engañó a los PJ Masks para que fueran a la pagoda y a continuación nos expulsó a todos de allí.